Vamos a dejar a ver esta parte en unos 5 minutos y comenzamos con la actividad. Vamos a ver esta parte. 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 Varios caminos, ¿sí? Varios caminos por oportunidad. Entonces, hay una idea porque es de que que hay en realidad, ¿sí? Es que hay cualquiera. Lo primero que yo voy a hacer es cómo empezar a pasar varios caminos. Entonces, me está indicando... ...y la necesidad de colocar. Luego, por repetir, yo me pongo a decir... ...la verdad es que... ...la de venta... ...la de venta... ...la de venta... ...la de venta. El segundo... ...la de venta. De esto, ¿por qué no ponemos este valor? ¿Sí? ...la de venta. Además, el programa ya sabe... ...el de venta. Por defecto, sabe que es la diferencia para llegar hasta 100%. ¿De acuerdo? Vale decir. Si yo tengo 24 salidas, pues yo pongo a bajar 3 datos y el último no, porque ya saben que es la inteligencia, ¿estamos de acuerdo? Entonces, ese es el análisis de la cual yo puedo trabajar y puedo hacer el término para el SOA, pero para ello, en design voy a poner la inteligencia global, ¿estamos de acuerdo? Y por esa herida, con el centro y le doy toque, entonces, ya está, ahora sí puedo darle la conexión correspondiente, a ver, los escucho, preguntas, dudas, se ven hasta ahí, todos conformes, a ver, vamos a escuchar a ustedes, a ver, ya han conseguido hasta el momento, y se han presentado. ¡Gracias! 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 Ahí puede ser agarre No, no, ya, 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 ya creo que ya en contra ya, ya pasa que es el mes número de arriba. Ya, 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 ya en la zona de la zona de la zona, eso es el mismo, esto es ¿Qué tal amor? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo? Se la coló a la casa ahí ¿Qué estás recorriendo la casa ya? No, está bien No, no ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a trabajar por favor. La situación de la ciudad de México. La ciudad de México. La ciudad de México. La ciudad de México. Para que se encuentre en la ciudad de México. La ciudad de México. La ciudad de México. Esta parte es muy interesante. Muy importante para comenzarla. Porque a través de esto. Vamos a ir entendiendo que cuando se trabaja. Por lo que es bueno la parte. De hacer un conjo. Es muy bueno. De de gente para que no sigues. No me gusta. Cintos de fila. Lampe. Joder. El de la ciudad de México. La ciudad de México. En el turco. ¡Suscríbete al canal! 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 Más información www.máscres.com el reloj del incluyente el reloj del incluyente el reloj que ya lo voy a hacer en cambio de acuerdo de que me he escuchado desde la lata de mi dicho el cliente los estantes figuristas en anime y comienzo primero a buscar mis imunes era de... primero yo tenía un cel carros camion pausado, el demanda de saber los camiones aquí se van a utilizar sin carros voy a crear mi maleta un paso aquí y aquí nos recopró CONTA en alguno segundo 2 km que aplica mostramos la piedra ¿抓amos mostramos la piedra que pasa? hoy en el segundo tránsito se ha dislocado elspace y te ha salido hijo de los carros Música Trabajar ¿Se da cuenta? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!